¿Qué es la responsabilidad de este acto terrorista? Bueno, tenemos un panel con el doctor Alberto Milián, juez y exoficial de inteligencia militar. Gracias, juez, por estar con nosotros esta noche. Hugo Hacha, experto en asuntos de seguridad. Muchas gracias, Hugo, por regresar al programa. Ahora, la pregunta al doctor Alberto Milián, su evaluación de este ataque. ¿Qué es lo que se busca con este ataque? Ya en años anteriores fue en Ankara, ahora en Estambul. Bueno, yo creo que para los turcos es de un significado enorme. Primero que le han declarado la guerra de una forma que no la habían sentido posteriormente. Creo que ellos van a enfocar sus atenciones de los servicios de seguridad contra ISIS. Van a cooperar más con los Estados Unidos. Ya lo estaban haciendo, pero lo van a incrementar. Y creo que están convencidos ahora que su enemigo principal no son los kurdos que quieren establecer un Estado independiente, pero que van a ser estos elementos de ISIS. Yo creo que para el mundo entero lo que estamos reconociendo es que hay una guerra declarada. Aliados norteamericanos, incluyendo miembros de la OTAN, como lo es Turquía, Francia, han sido víctimas de estos ataques. Y hasta este momento, una cosa que nos dijiste antes de ir al aire, es inconcebible que todas las potencias y la única superpotencia en el mundo, después que derrotaron en la Segunda Guerra Mundial el Imperio Japonés, Alemania nazista, en este momento no han tenido la voluntad política, porque los recursos nos sobran, para llevarle la guerra al enemigo. Yo no soy partidario, no sé lo que mi colega piensa, pero no soy partidario de querer más obstáculos, más seguridad. Eso sí es bueno, pero eso no va a solucionar el problema. La guerra hay que llevársela al enemigo y al centro de gravedad donde ellos están ocupando territorio. Ese es un punto interesante, Hugo, y es un tema de discusión a nivel planetario. ¿Cómo se llega al corazón de ISIS? ¿Cómo se llega a lo que hemos hablado anteriormente? ¿Quiénes le venden los vehículos? ¿Quiénes le venden las armas? ¿Quiénes le compran el petróleo en el mercado negro? O sea, como dicen los norteamericanos, ustedes los que hablan inglés, follow the money. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, lo primero es con la identificación precisa del enemigo. Ninguna estrategia puede ser adecuadamente estructurada si uno no identifica a quién está combatiendo y qué concepto está combatiendo. Lo que ha sucedido en Turquía define ya de manera indiscutible de que la batalla es por el alma del Islam. Turquía es tal vez el país más secular de los países musulmanes. Está bajo ataque justamente porque ha osado privilegiar el imperio de la ley frente a las cuestiones teológicas radicales y extremas. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, la apuesta de Erdogan fue suicida. Utilizar como un proxy a ISIS para resolver el problema kurdo definitivamente fue la peor de las soluciones que podría haber buscado. La respuesta está hoy lamentablemente pagándose en vidas en los atentados de Ankara, en los atentados del aeropuerto Ataturk, en los 250 seres humanos que han perdido la vida en los ataques de ISIS en territorio turco. Ahora bien, juez, el tema de la complejidad del Medio Oriente. Quería que sea un experto en el Medio Oriente. Pasan tantas cosas. Se estaba señalando este grupo de ISIS de que había que atacar al gobierno de Erdogan a Turquía porque había participado en los bombardeos contra Bashar al-Assad en Siria. ¿Cómo se recompone toda esta situación ahora luego de estos ataques? Y de lo que ha dicho Erdogan, prácticamente es una declaración de guerra abierta lo que ha dicho Erdogan hoy. Lo ha dicho y es cierto que hasta ahora la prioridad del gobierno de Turquía era que Assad, quitar a Assad del poder y no preocuparse mucho de ISIS. Yo creo que esto le va a dar nuevas prioridades, pero yo creo que el problema fundamental es los Estados Unidos de América. Hay una sola superpotencia en el mundo que tiene que establecer cuál va a ser la arquitectura de una estrategia comprensiva para atacar a estos grupos. Y la realidad es que nosotros sabemos dónde están, sabemos cuál es su capital, sabemos cuáles son sus líneas de comunicación. El centro de gravedad, que es la terminología que se usa entre los militares norteamericanos, que es el punto, el eje de donde se mueve todo del enemigo, lo conocemos. Pero sin embargo, la fuerza aérea no la estamos utilizando con toda su capacidad. No tenemos tropas terrestres en cantidades suficientes, no hemos permitido la asistencia de artillería norteamericana, no hemos usado todos los recursos nuestros para derrocar. Yo personalmente estimo que estamos en una guerra que no queremos declarar y no queremos pelear de la manera que lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial, para usar un ejemplo. Que ese siempre debe ser el objetivo norteamericano. Es decir, vencer el enemigo lo antes posible con el mínimo de sacrificio de vidas de nuestros militares. Pero hasta ahora los Estados Unidos no están ejerciendo el papel que deben ejercer. Y la pregunta es una buena pregunta. La estrategia que se está siguiendo ahora, si se puede llamar una estrategia, ¿está funcionando? Yo creo que no. ¿Estamos protegiendo a nuestros ciudadanos? Yo creo que no. De vuelvo a repetir, nos han declarado una guerra y no estamos demostrando que somos el líder de la democracia y del mundo libre. Ahora bien, hay muchas cosas. Las noticias, como dice Jacobo Goldstein, está lloviendo parejo. Hubo un entendimiento de Erdogan con los rusos en las últimas semanas y hubo un restablecimiento pleno de relaciones con Israel después de años sin relaciones. ¿Esto puede tener alguna conexión con ese restablecimiento de relaciones con Israel? Todas las conexiones absolutas. ISIS, desde este punto de vista, ejerce una represalia, demuestra que tiene las capacidades intactas. Hagamos un ejercicio simple. En menos de 120 días, los ataques en París, los ataques en Bruselas, los ataques en territorio norteamericano y ahora los ataques en Turquía. Si esta no es una guerra global, yo no sé cuál se pueda definir como tal. Ahora, hay quienes han criticado la política, tanto de George W. Bush como ahora de Barack Obama, de que no debimos meternos, el mismo Donald Trump lo dijo, en una guerra entre sunitas y chiítas. El caso, aquí si volvemos a la historia, tenemos al Imperio Otomano, representado por los turcos, el Imperio Persa por Irán y los sunitas de Arabia Saudita, que son aliados de Occidente y de Estados Unidos, sin embargo, patrocinaron las madrasas y patrocinaron todos estos grupos terroristas. ¿Qué hacemos ahí, en esa zona tan complicada, si tenemos que volvernos a meter en una guerra milenaria entre sunitas y chiítas? Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que los individuos que están participando en este tipo de actividad, como ISIS, es una minoría, una minoría muy pequeña del mundo musulmán. Yo creo que hay que buscar soluciones. Esto surge por los problemas económicos, políticos y la represión que existe en esa región del mundo. Estoy incluyendo a Arabia Saudita, que es un aliado norteamericano. Esta es la expresión de un grupo de personas jóvenes que no son parte de esa sociedad, que están alejados de la vida cultural y económica de esos dos países, que esto es lo que produce un grupo de insurgentes, que eso pudiera suceder en cualquier momento, en cualquier región del mundo. Pero, en este momento, yo creo que es un error estar pensando de que se cometieron errores por el expresidente Bush o este presidente. Yo creo que ahora es buscarle una solución a un problema. Hay un fuego andando ahora, está quemando a los aliados norteamericanos, está tomando las vidas de nuestros ciudadanos. Estamos experimentando, estamos viendo los ataques aquí mismo en territorio norteamericano. La pregunta suya, yo me refiero a lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos y los ingleses crearon una alianza mundial, establecieron prioridades, movilizaron a la industria norteamericana y llevaron a cabo una estrategia global para destruir los enemigos de la democracia. Pero era un enemigo visible. Este es visible. Este enemigo no se está escondiendo. Este es el enemigo que en la historia del mundo ha usado el Internet, las redes sociales para hacer publicidad, la propaganda para ellos. Este tipo de actos, precisamente, es una herramienta de reclutamiento. Este mismo aeropuerto, que fue víctima de este ataque, era un punto de tránsito de individuos que venían de otros países. ISIS tiene más de 30 mil peleadores que vienen de otros países. Así que esto no es un misterio grande, esto no es un secreto que está guardando la CIA. Hablando de la CIA, vamos a ver lo que dice el director de la CIA para escuchar a Hugo Hacha. Nuestros pensamientos están con los familiares de las víctimas de los últimos ataques terroristas perpetrados o incitados por el Estado Islámico. El despreciable ataque de ayer en el aeropuerto internacional de Estambul, que mató a decenas e hirió a muchos más, sin duda, lleva el sello de depravación del Estado Islámico. En este momento estamos muy preocupados porque el motor generador de terrorismo del Estado Islámico aún tiene mucho impulso fuera de Irak y Siria, y no podemos descansar en lo absoluto. Tenemos que aumentar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, ¿por qué no se... siguiendo con la hipótesis del juez Millán, ¿por qué en Raqqa y por qué en Mosul, donde todo el mundo sabe que estaba controlado, y Faluya, que hablábamos mucho cuando la Primera Guerra de Faluya, ¿por qué no ha habido una participación activa de los aliados y aplastar a esos ahí, sin importar ya los daños colaterales, pero barrera ahí sí de ahí? ¿Por qué ha habido una reticencia en todos los actores involucrados, empezando por los propios Estados Unidos, de definir esto como un conflicto bélico abierto, como una guerra que se debe asumir? No existe una guerra si la sociedad que está comprometida en ella no la apoya, y para entenderla debe comprender qué clase de conflicto es. ISIS no solamente tiene esa presencia de control territorial, tiene hoy en día el control casi absoluto de las costas del norte africano. A partir del reconocimiento del conflicto que estamos librando, a partir del momento en que Estados Unidos pueda decirle al resto de los países musulmanes, señores, reconocemos esto como un conflicto donde una minoría está definiendo la religión, una de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo. Perdón, está entrando la noticia de última hora de que hay un ataque aéreo de Estados Unidos a Faluya en estos momentos. Hay 250 muertos de ISIS en estos momentos, se calcula. Está entrando la noticia ahora mismo, me la está diciendo nuestro director, nuestro productor general, de que hay un bombardeo de Estados Unidos a Faluya en estos momentos. Eso es muy bueno, pero... Si no hay tropas de tierra, no... Si no hay tropas de tierra, pero mira, la campaña aérea ha sido muy tarde, muy poquito. Cuando nosotros llevamos a cabo la campaña aérea, las Fuerzas Armadas Norteamericanas, en la primera guerra del Golfo, eso era para arrasar contra el enemigo, para disminuir su capacidad de poder hasta moverse. Me recuerdo de entrevistar a un general de Irak que me dijo, Si movíamos un camión, un solo camión, en minutos salía un avión de ustedes, los AT-10, que se especializan en ese tipo de apoyo contra las tropas terrestres, y arrasaban con el camión, eso no está ocurriendo. Lo que dijiste, todas esas ciudades tienen líneas de comunicaciones, se han permitido continuar la entrada y la salida de personas, de alimentos... Por la libre. Vamos a escuchar, miren si la guerra no es tan leja, tan lejana, ni en el otro mundo. Que Arturo Sandoval, el mejor trompetista del mundo para muchos, estaba el día anterior en ese aeropuerto, en una escala, donde estallaron las bombas. Y su banda, que está, gracias a Dios, están vivos todos en el Líbano, en Beirut, llegaron y estuvieron ahí cuando la explosión, se salvaron milagrosamente, fueron de las personas que están corriendo ahí, la banda completa de Arturo Sandoval. Hablamos con él en horas de la mañana de hoy, estaba en Madrid, porque esta noche tocó en el Santiago Bernabéu, acompañando a Plácido Domingo. Vamos a escuchar lo que hablamos con Arturo Sandoval, que estaba allí un fragmento cortito. ¿De quiénes estamos hablando, Arturo? ¿Tu pianista, el bajista, quiénes? La banda completa, la banda completa, la banda completa, estaban todos juntos con el manager, el road manager, todos estaban juntos. Y cuando salieron, dicen que habían caminado unos 60, 80 metros, cuando explotó la primera bomba. Gracias a Dios, reabrieron el aeropuerto esta mañana, y ya están, acabo de hablar con ellos, están ya tranquilos en el hotel en Beirut, ya llegaron y estaban todos bien. El testimonio de Arturo Sandoval, que la guerra no está tan lejos. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias, y demuestra que este peligro nos puede afectar a todos. En cualquier momento. Sí, señor. Muchas gracias.